El acuerdo migratorio y arancelario firmado por el gobierno de México y de Estados Unidos provocará crisis de inseguridad y migración en San Luis Potosí, pronosticó el diputado panista Rubén Guajardo Barrera. El legislador del Blanquiazul explicó que la migración ilegal que no logra ingresar a los Estados Unidos buscará quedarse en San Luis Potosí porque somos una zona de paso. Señaló que los problemas migratorios y de inseguridad se agudizarán ya que ante los problemas de sus países no se sabe quiénes llegarán a refugiarse a México. Toda esa gente que está llegando a San Luis Potosí no sabemos quiénes son, cuánto tiempo se van a quedar y aparte van a necesitar dinero y recursos para sobrevivir o llevar su vida en San Luis Potosí. Entonces yo creo que es un tema que debemos atender a la brevedad porque las condiciones van a cambiar a como se estaban dando antes y toda la migración que teníamos en San Luis Potosí de tránsito ahora la gran parte se va a quedar y nos va a generar un problema de seguridad pública. El legislador del PAN criticó la solución que se dio al conflicto migratorio y arancelario ya que no fue la mejor debido a que México hizo el trabajo sucio que no quieren hacer los americanos. Guajardo Barrera recriminó al gobierno mexicano haber enviado 6 mil elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur de nuestro país. A México no le va bien con el acuerdo migratorio porque ahora nosotros vamos a ser los que vamos a hacer el trabajo sucio de detener toda la migración que llegaba antes a Estados Unidos y aparte también una gran parte de la Guardia Nacional ya la mandaron al sur de México para frenar la migración. Recordó que existen tres consulados en territorio potosino, el de Guatemala, Honduras y El Salvador. Esto es prueba de que en San Luis Potosí existe un fuerte problema migratorio que difícilmente resolverá el acuerdo firmado el fin de semana. Lamentó finalmente que los recursos para deportados desaparecerán, con lo que se pone en riesgo el trabajo de las autoridades que atienden el problema. En San Luis Potosí existe migración de tránsito, tanto así que aquí hay dos consulados. Es por eso que sí nos preocupa el acuerdo que se generó el viernes pasado del área de relaciones exteriores con la presidencia de la República de Estados Unidos. Vamos viendo a mediano y largo plazo qué consecuencias tendremos, pero yo creo que en el Estado tenemos que tomar acciones concretas para ver cómo vamos a resolver este problema que se viene ya a la vuelta de la esquina. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.